Estamos informando desde lo que es la vuelta al cementerio de un muchacho que va en motocicleta del lado de Barbacoas hacia Santiago la motocicleta pierde el control, derrapa en la vuelta y como pueden ver acá las líneas de estrellas choca directamente contra la patrulla de tránsito el muchacho actualmente está un poquito alejado de donde está la escena, para evitar la identificación de la familia pero está en este momento siendo atendido por lo que es la Cruz Roja Cualquier cosa ahí les voy a estar informando más de lo que ha acontecido